Buenos días, esta actividad es algo diferente a lo que estamos acostumbrados siempre a dar clases en el instituto. Hoy decidimos venir al nono, donde nos abrieron las puertas, y vinimos en este caso con alumnos de quinto año, con la idea de hacer una especie de convivencia, una especie de jornada que va a durar hasta el mediodía, donde ellos van a poder reflexionar sobre sí mismos, sobre otros, y bueno, es eso básicamente. Se sale de la estructura del aula, ¿no? Sí, eso es la invitación de las nuevas prácticas escolares, utilizar otros espacios, siempre que sean orientados al aprendizaje, es como que nos invita a eso, esta nueva modalidad de enseñanza. Dos cosas, los chicos acá se olvidan del recreo, de la carpeta, del libro, y hablan un poco más libremente, el docente, ¿qué observan? Totalmente, es eso, reflexionar, compartir, hablar de nosotros mismos. Además, hoy, por ejemplo, lo hacemos con quinto año, pero siempre, esto es como el inicio, pero pensamos continuar con otros años, con sexto, cuarto, y bueno, con diferentes dinámicas. En la educación, uno está acostumbrado a la educación convencional, sentado uno detrás del otro, el docente adelante, el docente es el que dice y es el que sabe. Hoy en día, con las redes sociales, con el aprendizaje digital y todo, está a la mano de todo el mundo. ¿Cómo se lleva la educación hoy, cómo ha cambiado y cómo influyen los medios? Cambia, cambia muchísimo y nos hace como reflexionar a nosotros como profesores, en qué tenemos que cambiar, las modalidades de enseñanza ya no son las mismas, tenemos que escucharlos más a ellos, qué les pasa. Por ejemplo, en esta jornada es eso, nuestra intención es escucharlos a ellos, ver qué es lo que les pasa, que están muy próximos, por ejemplo, quinto año, están muy próximos a hacer una elección, una elección vocacional, una carrera. Entonces, para hacer una buena elección es como pensarnos nosotros. Primero nos tenemos que pensar, conocer, y a veces andamos tanto y no pensamos sobre lo que nos pasa, en qué emoción estamos. Entonces, está bueno. La nueva modalidad de enseñanza también nos invita a trabajar las emociones, a que ellos sepan qué le pasa al otro y qué me pasa a mí. Está vigente todavía, no recuerdo bien el nombre, pero era una especie de taller o curso vocacional que te guiaba para saber qué es lo que podías o cuál podía ser tu vocación. Sí, eso lo hacen de manera particular, ¿sí? Orientación vocacional. Exactamente. Nosotros siempre estamos pensando, ya en quinto año, en hacer estos procesos. Eso se hace de manera particular, pero este encuentro, por ejemplo, de quinto año puede servir. Puede ser una ayuda a una elección más segura. Porque cuando nosotros hacemos una elección, no es solamente la elección de una carrera. Es la elección, la elección es mucho más profunda. Y todo el tiempo estamos haciendo elecciones. Elecciones en nuestra forma de vivir, en la forma de relacionarnos, en la forma de elegir nuestros amigos, a qué lugar voy, qué es lo que quiero para mí. Entonces, la elección siempre es mucho más profunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!